como ven aquí amigos voy a sacar lo que es acá el ventilador lleva un número tres pernos número 10 milímetros lo estoy sacando para cambiar lo que es esta cremallera del rotor esta parte de acá como ven tiene desgaste bastante acá en parte está gastado bastante que lo que pasa que ha quedado trabado el bendis ahí y la moto ya no arrancaba ni con palanca ni con arrancador automático acá como ven lleva dos pernos número 13 milímetros yo los logue y a lo que estaba acá este sobre montado lo golpea un poquito esto lo corrí para delante lo que es el arrancador no es necesario sacarlo todo ahora lo que voy a hacer es sacar esto lo que es este el ventilador voy a sacar los tres pernos número 10 milímetros después voy a extraer lo que es la volante para cambiar más o menos para que ustedes se den una idea como es ahora sacamos los pernos ya está un poco duro ya lo saqué ahora acá tenemos este es una tuerca número 17 milímetros ahorita voy a sacar con una llave una llave o 17 milímetros o una llave hoy voy a traer una llave especial que hay acá para trabar esto y nos vemos como ven acá tengo el trabador de bolas para sacar esto es la llave hacia leche esto lo voy a colocar acá en este hueco ahí hay ahí ahí hay ahí en esta parte ahí para aflojar la estupenda número 17 milímetros como ven ya lo trabé ya lo afloje esto salió hacia la de leche como ven ya lo trabé este es un perno número este es un perno número una tuerca número 17 milímetros como ven acá lo tengo ahora voy a poner el extractor de la bola es esto que lleva tres pernos número 13 milímetros ahora vemos como ven ya tengo puesto esto ahí vamos a ver si es cierto como ven ya soltó ahora extraemos la volante magnética y eso sería todo ahora hay que llevar al torno hay que comprar una nueva llevar al torno y vamos a cambiar y de nuevo a colocarla a ver acá está ahí está y te lo que es el desgaste este es lo que es el desgaste ¿cuánto vengo que era? ¿cuánto vengo que era? ¿cuánto vengo que era? ¿cuánto salió? 26,50 ok como en toda esta parte está mal bien ven el desgaste acá es lo que se ha trabado en esta parte de acá estos siempre tienen que tener cuidado así como los dueños que son tener cuidado bastante esto todo este desgaste ahí está ahora vamos a comprar un nuevo y llevarlo a colocar en el torno ahí vamos a ver como es el proceso de la colocación en el torno como ven acá está el destructor cambo o alternador como lo conozcan este es su protector siempre cuando cambien no se olviden a colocar esto esto va primero así ahí esto sería ahí entonces ahora lo que vamos a hacer es ya se dan cuenta acá todo esto esta parte de acá es el pulsor esta parte de acá es donde va este lo que marca los cambios en el tablero lo que es el negro primera, segunda tercera y cuarta acá este cable son dos cables uno es color verde y el otro es color marrón acá está esto es para que marca los cambios eso sería como ven acá ya tengo lo que es el esto para cambiarlo esto es original de la TVS aquí acá está ahora vamos a ir al torno para extraerlo esto todo esto y colocarlo este de nuevo ahí van a ver como es el proceso también cuando el torno lo saca y después se lo coloca de nuevo y nos vemos más tarde como ven acá ya lo saqué lo que es esto ¿cómo se llama este maestro? este es cremallera de rotor este es cremallera de rotor de la TVS aquí le he dado este un golpe acá golpe acá golpe acá golpe acá en cruz le he sacado ahora lo que vamos a hacer es estamos haciendo la primera vez acá con el maestro ahora vamos a ver a ver si podemos colocarlo porque muchos lo llevan al torno ahora vamos a hacer esto y lo vamos a ver como queda como ven ya lo coloque lo que es esto para sacarlo lo saqué con golpecitos y después lo tuve que que ponerle una prensa para colocarlo porque no se puede meter así a golpecitos acá como ven está puesto la cremallera ahora voy a ponerlo en su sitio en esta parte de acá está la chavetita eso tiene que coincidir con este huequito acá que ven acá esta abertura de acá eso tiene que coincidir con eso si lo pones fuera de esto lo pones mal va a girar va a trabajar mal y se te va a malograr toda esta parte ahorita vamos a tratar de colocar para ver como lo hacemos a ver sería en esta posición unas o menos ahorita con fuerza tiene la prensa así fue mira como lo ha torcido este fiel como ven ya colocó no se puede firmar esto lo que le metí ahí tienen que ahora antes de ajustar el perno tienen que tratar de girar a ver que vean que si quede bien la volante porque no si no ha quedado bien entonces no va a girar la volante tiene que girar todo completo para que se den cuenta si está bien o si está mal ahí está bien como ven ya está ahora vamos a poner la tuerca ahora colocamos lo que es la tuerca este se ajusta hacia la derecha como ven ya colocó el perno número 17 milímetros la tuerca y teta la tuerca esto sale hacia la izquierda y se ajusta hacia la derecha ahora lo que vas a hacer es vas a poner lo que es el ventilador como ven ya coloque los pernos número 10 milímetros acá hay uno acá hay dos son tres pernos y colocas lo que es el ventilador se ajusta hacia la derecha y se afloja hacia la izquierda ya coloque lo que es esto ya coloque la volante coloque esto los tres pernos número de 10 milímetros ahora voy a hacer llegar a su sitio lo que es el arrancador que es un dado número 13 milímetros no es preciso sacar todo esto para cambiar eso están solo flojas acá flojas y lo haces un poquito para atrás y se coloca lo que es esto esta parte como ven ya termine lo que es el proceso de eso ahora voy a colocar lo que es esta tapa que protege al ventilador y a la misma vez al motor se va a ir acá tenemos donde está este cable es negativo colocamos acá el perno número 8 milímetros en esta parte en esta parte colocamos otro acá acá hay otro en esta parte número 8 y acá en esta parte también hay otro son mismos tamaños son cuatro pernos número 8 milímetros entonces hasta aquí ya estuviera taparemos lo que es esto y vamos a dar lo que es arranque el motor ahorita un momentito el otro también el otro tiene más fuerza todo bien como ven amigos acá estrenamos que es esto una prensa que se mandaba hacer no metro la primera vez que hemos hecho el trabajo de colocar el el cremallero del rotor de la TV si quieren a ver vamos a ver como quedó el trabajo quedó bien o no porque es primera vez que estamos utilizando esto les voy a hablar con la verdad si ha salido mal les voy a decir salió mal voy a arrancar la moto estoy esperando que venga el dueño de la moto para arrancar y si arranca en una es porque ha quedado bien y si no les voy a decir no ha quedado bien tengo que ser sinceros con ustedes ahí está como ven la máquina esa es la máquina que hace el trabajo para colocar lo que es eso la cremallera de donde va la volante magnética para el arranque de la moto TVS King nos vemos un momentito vamos a ver si quedó o no bien la chamba a ver ya llegó el dueño a ver arranca dale 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 que arrancar dale 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 y el nuevo lo coloque, como te dije, 4 golpecitos, este sale volando y el resto si va a hacer su trabajo la prensa ya eso seria todo amigos, como ven, esta bien, no los miento esta bueno para agarrar el chino ya cholo, el trabajo terminado bien, bueno, lo que hay